Haga así, apunte pero no dispare, corillaje, alabale, extranjeros y locales Yo soy el que les enseña como es que se hace, de cuando paso mía, vamos a por base Sin Priscila, dale con tarmona, no venga con sueño, ya toca Lola Lo que yo tengo pa' ti son vidas sin permita, le grita muerta al maciza ¿Qué hay hacen? Por qué te la hace, es que las asusta pero las compraste